Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Sanz y acá estoy transmitiendo para Sanz y Ordoqui Propiedades. En este momento estoy visitando un departamento de dos ambientes a la calle, ubicado acá en la calle Santa Fe, casi Almirante Brown. Acá nomás en la otra cuadra está el Automóvil Club, a una cuadra la Avenida Colón y tres cuadras para allá está la Plaza Colón. Cinco cuadras para aquel lado está la Peatonal San Martín. Y estamos a diez cuadras de la zona del Shopping Aldrey y la zona de Güemes, que queda en aquella dirección. Vamos visitando un departamento de dos ambientes, que es a la calle, tiene los pisos de cerámico original y estamos hablando de un alquiler temporario. Súper luminoso, la ubicación es muy importante para este tipo de ofertas. Esta es la puerta de acceso acá atrás mío, aquí tenemos la puerta de acceso, así que cuando entramos al departamento nos encontramos con estos dos silloncitos Tama, que pueden ser bien cómodos para un niño, no para mayores. El living comedor tiene el balcón a la calle, la cocina también es a la calle y el dormitorio a la calle. Calefón de tiro natural a gas, cocina, la cena, los utensilios básicos para un alquiler temporario. El baño es completo con bañera, inodoro y libeto. La bañera está en un impecable estado, el departamento también lo está. El dormitorio tiene cama matrimonial que es un somier. Los pisos son de parquet, no están pulidos ni plastificados. Tiene un balcón también saliente. Estas cositas que le ponen acá es para espantar las palomas, que son una plaga en todos lados, y para que no te ensucien el balcón. Ahí va una. Saludos. Van a poder encontrar más información sobre este departamento en alquiler temporario para esta temporada 2022 en la descripción del video. Y si no, pueden conectarse a nuestras páginas web o redes sociales. Somos de Sancio, Roque y Propiedades. Así que te esperamos tus consultas, te esperamos en verano. Nos encanta trabajar de esto. Te ofrecemos venir a Mar del Plata a pasar unos días gratos, a pasarla bien. Consultanos. Te dejamos un abrazo, que tengas buenas tardes. Hasta luego.